Jorge Pioli de Cooperativa Ganadera, organizadores de la Expo Campo Agroindustrial. Expo que vuelve a sus ediciones después de un parate, ya sabemos todos, por la pandemia. Bueno, Jorge, contame cómo se preparan para la edición de este 2022, la edición de este año. Bueno, buenas tardes, gracias por visitarnos en el predio. Bueno, de nuevo en el camino, después de tres años, ha costado empezar de vuelta y cuesta un poquito todo lo que era contactos y la verdad que nos ha costado un poco. Pero bueno, ya estamos en los detalles finales, ya vemos que ya están trabajando en todo lo que es el armado del predio, están en inmejorables condiciones. Cuando venía ahí ya veía el trabajo del municipio, la verdad que está dejando impecable lo que es todo el acceso. También, junto con policía, tránsito y defensa civil, hemos estado trabajando lo que es la seguridad del tránsito y de las personas que nos van a visitar. Así que, bueno, todo en condiciones como para tener una gran fiesta, ¿no es cierto? Bueno, esta gran fiesta del campo, de la ciudad, se va a estar realizando este fin de semana. Ana, ¿cuáles son los días particularmente y a partir de qué horario ya se va a poder disfrutar del predio de venir a ver las distintas atracciones? Bueno, la muestra va a ser abierta el sábado al mediodía, o más temprano tal vez. Vemos cómo va el armado, pero generalmente terminan temprano los expositores. Bueno, desde ahí ya se abren las puertas, con un valor de 500 pesos la entrada. Y bueno, con todo lo que vamos a preparar para que vean, con una muy buena venta de stand, hemos tenido una muy buena respuesta. Así que, por ese lado, estamos muy satisfechos y agradecidos a todos los expositores, porque no es fácil hoy trasladarse y estar tres o cuatro días fuera de sus ciudades o sus lugares. Y bueno, vamos a tener todo lo que es una oferta importante gastronómica, va a estar todo muy sectorizado, con múltiples ofertas para todos los gustos. Y después tenemos lo que es el escenario, que también vamos a tener una variada gama de artistas con distintos ritmos para todo lo que es la familia, porque siempre apuntamos a lo que es la familia, ¿no es cierto? Bueno, hablaste de los expositores del nivel, ¿va a ser algo similar o siempre tratando de mejorar de lo que fue aquella vez en 2019? Sí, venimos de una expo que realmente fue un éxito, fue muy buena, pero bueno, siempre nosotros como grupo, siempre hacemos un balance después de la expo y siempre hay cosas para corregir, mejorar, o vemos que por ahí algunos están, hay que cambiarlos de lugar. Bueno, todo eso se va viendo, se va anotando y así que sí, año a año siempre se va tratando de mejorar en detalles que los vemos nosotros por ahí y no los ve el que lo visita, pero bueno, siempre tratamos de ir mejorando. Y bueno, agradecer a todo el grupo que acompaña, por ahí la cara visible soy yo, pero tenemos un enorme grupo de gente que está trabajando. Así que también el agradecimiento para ellos, son gente que por ahí son parte de la cooperativa y otros que no son parte de la cooperativa, sino que se suman a estas fiestas porque la tienen como la fiesta de vaso, digamos. Bueno, nombraste el sábado 500 pesos, el domingo va a haber un cierre espectacular, va a estar la contra, también va a haber grupos de folclore, tributos a los iracundos, la verdad que un abanico artístico muy completo. ¿Cuál es el precio de la entrada del domingo y también a partir de qué hora se puede empezar a venir acá el predio? Sí, no te olvides del chamamé porque no puede haber una expo sin chamamé. Sí, ya el domingo abrimos a las 8 de la mañana, el día fuerte, digamos, también con todo lo que vamos a brindar desde la expo, sumado a los números también artísticos, que seguramente van a empezar temprano, vamos a ver cómo va el clima ese día. Y bueno, sumado a todo lo que es la parte ganadera, que va a estar trabajando ese día domingo, la jura de Hereford y bueno, después el remate, la inauguración después del mediodía y todo lo que es el remate de vientes y reproductores, que bueno, también es otro atractivo porque la gente por ahí no lo ve muy a menudo eso. También vamos a contar con el comedor, el quincho, con una oferta de entradas limitadas, digamos, y así que bueno, también vamos a tener eso para los que nos visiten, seguramente es para los cabañeros y expositores, se suman siempre. Así que bueno, un momento de camaradería. Bueno, y las expectativas, Jorge, de cara a esta nueva edición, teniendo en cuenta, como hablábamos, ¿no?, este parate obligatorio por las cuestiones sanitarias que tuvo que hacer la expo? Sí, con muchísimas expectativas, hemos hecho una muy buena difusión en todos los departamentos acá alrededor, también donde estamos presentes, porque la cooperativa hoy ya ha dejado de ser basado y el baso solamente, hace un par de años que estamos en Bobril, Rosario del Tala, y bueno, más nuevo Villa Elisa y Urdina Reyn. Es decir que estamos invitando a todos los socios que tenemos diseminados por la provincia a que puedan asistir y más de uno conocer lo que es la casa central, digamos, porque bueno, tenemos muchos socios por todos lados. Así que una enorme expectativa, como siempre la gente nos ha acompañado, y bueno, y con el hecho de que haya tanto tiempo que no haya estado, bueno, también creo que significa un desafío para todos los que organizamos y bueno, los que gustan de visitarla, la estarán esperando, me imagino. Bueno, Jorge, muchas gracias y nos vemos el fin de semana para disfrutar de la expo. Bueno, esperarlos a todos y también un detalle, hemos trabajado mucho en lo que es la seguridad vial, digamos, contamos con el predio enfrente para lo que es todo el estacionamiento, que no es menor, la gente viene y guarda su auto y ya desemboca directamente a la entrada, y a la hora de salir, digamos, se va a cerrar la ruta, así que va a ser solamente salida para todos lados, para que la gente pueda salir tranquila, digamos, porque por ahí están viendo de salir un ratito antes para no correr el riesgo de la salida. Bueno, eso hemos pensado bastante también. Gracias a ustedes, los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.